Eres lo que había anhelado, siempre te he estado soñando Este es el momento perfecto, para conquistarte con un beso Contigo, solo contigo, yo quiero estar contigo y pasarla al cien Contigo, solo contigo, yo quiero estar contigo y pasarla al cien Vamos a pasarla sin mi bebé, vamos juntos en una vida llena de besos y de amor Vamos juntos, prometo amarte, vamos donde quieras, si quieres vámonos de viaje Solamente hace falta una palabra tuya para... Pero soy solo, tu mejor amigo Y es desesperante, cuando te hacen sufrir Yo solo te abrazo En el yo estoy aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!